Vamos a seguir, vamos con más grupos, nos vamos concretamente a Morales del Toro, Zamora, y ahí se encuentra Nando Domínguez de Omni Spain. Nando, buenas noches. Muy buenas noches, la verdad que me he escuchado la llamada y justamente te estaba escuchando en casa ya, que ya me retiraba hace un ratillo, y de repente me llama a un número que no tenía y digo, pues no sé quién será, y digo, ah, ostras, que sois vosotros. Claro, claro. No podían ser a estas horas, imagínate, ¿no? Claro, encima, si estaba escuchando, pues digo, ¿quién va a ser si no? Bueno, pues... Nada, para mí es un honor poner mi grano de arena esta noche ahí, que he visto un vídeo que me acaban de pasar, y que daría todo por estar ahí sentado con vosotros también. Bueno, el tiempo que has estado también allí mirando el cielo, nada que reseñar, ¿no? Nada que reseñar, cielo muy... Mira, tenemos unas altas temperaturas, y ha estado el cielo un poco lleno de nubes, nada, pocas estrellas, y lo poco que se veía, se veía fatal, la verdad, hoy no ha hecho un buen día para poder observar las estrellas, y además me había llevado mi visor nocturno, tenía el telescopio, y la videocámara con Vicon Night Vision también, conseguía grabar algo, y bueno, pues al final... Me he aburrido yo solo... Bueno, no estaba solo, pues estaba con mis perros, pero bueno, al fin y al cabo, pues me he tenido que marchar para casa, porque no era una noche buena para observar las estrellas. Bueno, pero bueno, has estado ahí, has querido colaborar... Exactamente, sí. Y bueno, no ha sido una noche fructífera en lo que se refiere a ver objetos extraños en los cielos, pero bueno, de alguna forma el agradecimiento es grande por haber estado ahí, por haber colaborado, y haber estado en esta edición tan especial. Yo creo que tenemos que estar todos unidos en la difusión de estos temas, y yo creo que pasar un buen rato con vosotros ahora mismo, pues es lo mejor que se puede pedir en esta noche. Muy bien, Nando, pues llévate un abrazo muy grande. Mucha suerte para todos y un abrazo muy fuerte para todos ahí. Gracias, buenas noches. Un abrazo, un abrazo Nando. Hasta luego. Hasta luego.